Hoy todos estamos en la misma barca, hoy todos desde lejos nos vemos más cerca, hoy esperamos que vendrá mañana, por eso es hora que todos nos cuidemos, que hagamos lo mejor que podemos hacer, ayudarnos, entre todos, juntos, hoy, todos necesitamos algo y podemos dar algo a cambio, entra a la red de cuidado ciudadano.go.co, registra tu necesidad y encuentra a quien te quiere ayudar cerca a tu casa, en salud, transporte, víveres o simplemente quiere hablar contigo, si nos cuidamos entre todos, nunca nos faltará ayuda, comencemos ya, la red de cuidado ciudadano es una propuesta del IDPAC, enmarcada en la estrategia de Bogotá Solidaria en Casa, te cuido, me cuidas. ¡Gracias!